para la República Argentina. Sí, sí, muy duro, pero hay toda una esperanza y una expectativa de que en serio las cosas van a cambiar y para bien de nuestro pueblo. Esperen, muchachos, esperen, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo es que hace Ricardo? ¿Cómo van a cambiar? Tranquilo, hermano, tranquilo, tranquilo. Bueno, Ricardo, se terminan cuatro años nefastos. Tranquilo, hermano, tranquilo, tranquilo que estamos organizando. Pará, 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 pará. Espero que dentro de cuatro años, les decía recién, podamos decir que hay más trabajo, que hay menos pobreza, que hay mejores salarios, menos gente durmiendo en las calles, como veía recién, mejor educación, mejores jubilaciones. En fin, una Argentina más justa, más igualitaria, en el fondo más democrática, por supuesto, que es una situación muy compleja, muy difícil, pero creo que podemos avanzar y después, en cuatro años más, seguir avanzando. ¿Cómo crees que va a ser recordado el gobierno de Macri? No importa, lo que creo es que las sociedades, somos todos grandes, la sociedad tiene experiencia, vivió en forma directa lo que pasó durante estos cuatro años, no se lo tenemos que contar nadie, lo sabe mucho mejor que nosotros. Y dependerá de la experiencia que haya tenido cada uno, el recuerdo que tenga del gobierno. ¿Qué debería hacer el radicalismo a partir de ahora? Radicalismo, defender las ideas del radicalismo, y seguro nos vamos a encontrar en muchas cuestiones coincidiendo con el justicialismo. Bueno, con la autofísica siempre hay que hacer autocríticas. Espero que mi partido reconozca que no comprendió adecuadamente cuál era su responsabilidad. No, mi partido no, porque el radicalismo Fernández anunció... ¿Está bien? Vamos a esperar a Ricardo acá, que hay Ricardo que me dice. Quiero ver que oiga. Quiero ver que oiga, muy bien. ¿Usted lo dice, boludo? Escalo. Y aquí estoy, para Victoria, esto lo hace más. ¿Lukitas? Para Victoria, muy bien. Victoria, esto lo hace más, una genia. De la plata. Sí, claro. Gracias, compañero. Ahora vamos a charlar con Ricardo. Ahora vamos a charlar con Ricardo. Colegas, colegas, felicitaciones. Gracias, loco. Gracias. Gracias. Son 41 años de calle. Gracias. Te admira. Le pusimos garra. A ver si lo podemos... Ricardo, hacemos un ratito, un cortito. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Te veo, ese. ¿Me seguís en las redes? Sí, te sigo en las redes. Yo veo YouTube más que televisión en vivo, porque no tengo tiempo, y te sigo en las redes. ¿Me hace? ¿Me hace? ¿Cómo viviste, Ricardo? Estos cuatro años, ¿cómo los viviste? Con mucha preocupación y con mucha... La sensación que, en definitiva, se vio ratificada por la realidad de que las políticas aplicadas no solo no resolverían los problemas, sino que los complicarían más. Te está dando un abrazo. Gracias, gracias. Muy bien, vení, vení, vení. Muy bien, muy bien. Vení, vení. Vení, Javi, vení, vení. Vení, vení. La verdad... La verdad que he sorprendido, vení. Primero sorprendido, porque, bueno, ahí Ricardo Alfonsi, que... Ese te sigo es un reino, boludo. La verdad, al radical me muero. Me muero, pero también estoy bastante enojado.